It is Friday and I love Hello everybody ¿Qué tal? ¿Qué tal les están pasando el día de hoy? Que me cuentan, ¿qué hay de nuevo? Frío, calor en su zona Nieve, lluvia Este, por aquí Lluvia y sol Más frío Bueno, no frío, 12, 13 grados Pero bueno, prosigamos Este Primero, antes que nada, darles las gracias Por seguir video a video por aquí Así que muchísimas gracias por estar aquí Si eres nuevo, bienvenido Y ahora, también si eres nuevo, mi nombre es Karina Y el canal se llama Caripal Como aparece acá abajo Y si no lo has hecho, te recuerdo que te puedes suscribir Por el botoncito rojo que aparece acá abajo Y permitir pertenecer A esta familia Ahora bien, vamos con el video El video de hoy es Los favoritos de abril Que yo sé que ya está avanzado el mes Pero a mí se me olvidó por completo Y pensé que lo había hecho Y resulta que era el del marzo Y no de abril Pero bueno Aquí, tarde Pero aquí está Entonces vamos a empezar Directo Con los favoritos Y esta vez voy a empezar Con las paletas Porque es lo más emocionado Que estoy de los favoritos Que descubrí algo nuevo Primero tenemos esta paletita Que me gusta Porque los colores de transición Me ayudan muchísimo Y he estado usando más que todo El Gingerbread Y el Gingerbread Latte Combinado con el Hot Toddy Y hace Me ayuda bastante A escoger cuando quiero colores neutros Y esta paleta Que no lo están viendo Pero bueno Este es el Gingerbread Gingerbread Latte Y el Hot Toddy Que es el dúo cromático Que va de rosado Marrón y dorado Ahí está Bueno Y como ven Es de esta paleta Que les hice una reseña Que se las voy a dejar Por aquí Para Por si le quieren echar Unas veadas Si todavía no lo han hecho Y me gusta Porque cuando quiero colores Así tipo neutros Como lo he dado Lo puedo hacer Aunque Los que usé ahorita Es el Gingerbread Este En la zona de transición Pero para el resto Usé este Y es el descubrimiento Que he hecho Que es la paleta Neve Duochromática Ah sí Sí está bien Duochrome Que bueno Como ven Este Es una paleta Bastante sencilla Es de Neve Y creo que es un producto Que casi no lo han visto Por aquí en el canal Porque como no Suele ser Muy conocido Pues no lo he sacado Pero Me encanta Porque Miren estas sombras Son todas Duochromáticas Por ejemplo Esta es azul Pero Tiene un cambio A verde Esta morada Tiene un cambio A azul Esta va De dorado A peach A melocotón Y así Igual Esta Marrón Va A verde No sé si le están viendo El cambio Pero bueno Ahí va Y lo que me gusta Y que fue que descubrí Esta semana Es que Duran como 10 a 11 horas Puestos Y no se van En pliegue Porque normalmente De Las sombras Que me suelo poner Este Una vez que pasan Ya como Las 8 horas Mi párpado Es graso Por lo tanto Se va como Yendo hacia los pliegues En cambio Con esta Aguanta más Que el resto De las sombras Que he estado usando Que las de lluvia Las de gingerbread Y las de Gainsaw Strong Las de Burundi Cake Por Gainsaw Strong Que las le he gustado Usando este mes Entonces por eso Quería mostrarles Es de neve Esta paleta Trae 10 sombras 3 gramos Cada una Todas son Dormos cromáticas Porque yo compré Esta paleta Pero tiene otras Tiene mate Etcétera Etcétera De ellas no tengo mate Pero sí tengo una satinada También las venden Sueltas Por si quieren Y me encanta El maquillaje Que tengo El día de hoy Es usando Esta Que es la Twilight Esta que es la Fenix Y un poco De la Beleno Que es esta Entonces ahí Tienen el maquillaje Y como ven Tiene destellos Y va cambiando La que diría Que es menos Duocromática Es esta Pero bueno Dorado Con cobre Lo que pasa Es que también Es duocromático Con Como que Con el mismo Tipo de chip Y es distinto Así que Ya saben Si están buscando Una paleta Que les dure Bastante tiempo Son suaves Súper cremosas Se les recomiendo Neve Cosmetics Es una marca Casi olvidada Pero que vale la pena Comprarla ¿Ok? Así que Ese es como El favorito Favorito Del mes Ahora bien Este bronceador Que es el que llevo Puesto Y el que he estado Usando El mes Y es el de Marc Jacobs Este Creo que también Se los mostré En abril Pero bueno Lo he estado usando Porque como ven Este está casi nuevo Y Es bastante producto Y creo que va a volver A salir Porque viene el verano Así que Aprovechen Y este es el 104 Fantastic Y miren Lo grande que es Son 25 gramos La máscara de pestañas Que estoy usando Y me encanta Porque es súper fácil De aplicar Es la Volumen Style De Essence Creo que ya se las he mostrado Más de una vez Eso quiere decir Que tengo que usar Más de las otras Máscaras de pestañas Así que esta La retiro cerca De mi área De maquillaje Para eso Para eso mismo Los polvos Que estoy usando De NABLA Porque realmente Nada más que tengo Estos dos polvos Entonces lo que hago Es Alguna vez Un mes uso este Y el otro Voy intercambiando Estos son polvos Sueltos Que suelen ser Más densos Que los polvos Translúcidos En teoría Pero no siempre es así Y es de NABLA Se llama Closso Bake and Setting Power Tono Translúcido El rubor Que estoy usando Y es el que llevo Puesto hoy Es más Melocotonado Rosado Rosado como Melocoton Ahí está Es de Sephora Colorful En el tono Swift on You Creo que vino En En un calendario De Adviento Ok Es de la marca Sephora El iluminador Que estoy usando Es este Que es de Ofra Que ven que tiene Este tono Que podría ser este Pero no Es de la paleta De neve Y lo que he estado Usando estos dos A veces uso Nada más que este Con el blanco Como hoy O a veces Comino los dos O a veces Uso el otro Y este es De la colaboración Con Ofra De Naked Tutorial Everglow Highlighter Por si quieren 10 gramos De producto Y bueno Este es el lápiz Que he estado amando Es de Essence En el tono verde Y si Me he estado usando Este tono Que es como El que ven aquí Es un verde Verde Loro No sé Cómo llamarlo Aquí lo llaman Go on green Y es un verde Amarillento Le dejé el de Essence El de Essence El de Essence Y Pencil Me encanta Y este me duró Me lo puse una vez A las 12 Y me lo retiré Como a las 11 De la noche Entonces Casi 12 horas Y duró Y una de las brochas Que he estado amando Para aplicar el rubor Es esta Como ven Porque Le hago así Y ya Listo Y si quiero aplicarlo Más preciso Lo doblo Y ya Porque como ven Es así Y después Plana acá Ancha Plana Ok Y esto así Ah ya Se me olvidaba Las cejas Cambié de usar lápiz Y estoy usando Este producto en polvo Que es Inspiring LR Girl Brown Key Medium Y lo que uso Es el tono claro Para el principio Y el oscuro Para el arco Y después Y para que me dure Todo el día Lo sello con esto Que es de Ready Set Brown De Benefit Voy a decir Que a veces No me gusta Porque es como Uchar Este Gelatina Sientes Sientes Que está Medio duro Al final De la noche Y digo Que tengo Que me echan Las cejas Que las tengo Pero es porque Se me olvidó Que me he hecho Este producto Después Esto Estoy usando Estos dos Las viales Más que todos Que son Que son Los que Me vieron Aplicar Este vino Tinto Así Es este tono Como ven ahí Este es el de la colección Urban Decay Con Games of Strong White Walkers Que se termina Este domingo Para mi El lunes Y este Que es de Cersei Lannister Que si Vieron El último episodio Bueno Ya sabrán Lo que pasó Con ella Que es Este así Como Cobre Y eso No Por ahora No tengo Ninguna Decepción Decepción Total Como han visto Porque bueno Este mes Como que escogí Muy buenos productos O productos Que me encantan Y eso Ha sido todo Así que Si te gusta Este video Y este canal Recuerda Suscribirte Darle Me gusta Compartirlo Con tus amigos Amigos Y nos vemos En el próximo video Bye 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 Chau 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 Gracias por ver el video.